Aquel día fue el más frío, del enero más amargo, quizá el invierno más largo, que el amor ha conocido. Ella fumando tirita, superviviente de aludes, él escribiendo en la nube, de su boca aún todavía. Él sale de algún garito, como perdido en la niebla. Ella busca primaveras, mientras fuma un cigarrillo, y allí en mitad de la nada, en la intemperie se encuentra, queda la calle desierta, cuando cruzan la mirada. Y nieva sobre mi espalda cansada, sobre mi casa atrapada, en una bola de cristal, que una soledad agita, cuando todo se termina, cuando todo acaba mal. Y nieva, nieva y nadie dice nada, quedan solo las pisadas, de los que salen de este mar. Nieva y solo se sonríe, se congelan los jazmines, las carchas trepan mis piernas. Buscando la piel calor, sin querer se han acercado, hace frío alguien al lado, conversación de ascensor. Tiene lo eterno un principio, en el vipan más pequeño, llena la nieve el silencio, se asoman al precipicio, del pasado y sus fantasmas. Mientras la nieve los cubre, y faltan a la costumbre, de ser prudentes y charran, sin pudor y sin blindajes. Y la noche se derrumban, la nieve no para nunca, y se olvidan de los planes. Y nieva sobre mi espalda cansada, sobre mi casa atrapada, en una bola de cristal, que una soledad agita, cuando todo se termina, cuando todo acaba mal. Y nieva, nieva y nadie dice nada, quedan solo las prisas, de los que salen de este mar. Nieva y solo se sonríe, se congelan los jazmines, las carchas trepan mis piernas. Y nieva. Llega por fin el abrazo, ya casi no sienten frío, quedan los dos ateridos, los cuerpos entrelazados, tienen miedo del futuro, ninguno quiere moverse. Los planes siempre se tuercen, y el amor es como humo, ya nadie se marchará, ya la nieve los oculta. Es el miedo quien sepulta, bajo la nieve un quizá, queda enterrada la vida, y un invierno para cien, no hay verano que deshiela, el recuerdo de esta herida. Y nieva sobre mi espalda cansada, sobre mi casa atrapada, en una bola de cristal, que una soledad agita, cuando todo se termina, cuando todo acaba mal. Y nieva, nieva y solo se sonríe, se congelan los jazmines, las carchas trepan mis piernas. Y nieva, nieva y solo se han dejado, ya no hay nadie. Aplausos